¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J Fútbol & Fan. Bueno, pues dentro de toda esta marea de noticias, de palos, de disgustos que nos llevamos ayer con la eliminación frente al Chelsea, me gustaría rescatar un pequeño haz de luz que, bueno, viene de la mano del que siempre lo está diciendo y que en mi opinión ya es un poco repetitivo, pero que, bueno, no deja de ser pues un pequeño rayo de luz en el horizonte. Se trata de Pedrelol, que ayer en mitad de toda esta vorágine con el destrozo de la eliminación de Champions, pues apareció de alguna manera con una brisa de aire fresca, repitiendo hasta la saciedad que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Yo creo que esto es algo en lo que nos tenemos que fijar a día de hoy los madridistas, por supuesto con permiso de la lucha por la Liga, que no está terminada, que no está decidida y con la que tenemos que ir, pues con todo, evidentemente, con lo que nos quede, con lo que podamos dejarnos, con lo que el Barcelona y el Atlético nos permitan el sábado cuando juegan entre ellos, pero en cualquier caso, lógicamente, para un madrista es inevitable ya pensar en la planificación de la siguiente temporada, que es, en mi opinión, lo más importante que tenemos ahora mismo entre manos, y es un poco en ese sentido, ¿no?, de cómo vamos a afrontar el futuro, porque para mí lo que quedó ayer claro con el Chelsea es que sobreabusamos de la experiencia y, de alguna manera, al final, el proyecto y la juventud fue la que nos pasó por encima, ¿no? O sea, yo creo que esto quedó demostrado. El Liverpool, por ejemplo, estaba en una situación, pues similar, un proyecto que estaba languideciendo, el de Klopp, en el Liverpool, y que, bueno, del que nos aprovechamos, pues para sacar tajada, pero, por ejemplo, cuando nos tocó el Chelsea o si nos hubiera tocado el City en la final, yo creo que aquí quedó claro que estos equipos tienen un proyecto, tienen una idea de juego muy concreta y que lo que ha hecho Zidane esta temporada, que, ojo, no es una crítica, porque lo hubiera hecho yo también, es intentar tirar de la experiencia cuando no tienes realmente un proyecto de juego y tienes jugadores, pues que son, de alguna manera, insustituibles porque entiendes que tienen la suficiente experiencia como para seguir adelante, pero yo creo que estiramos el chicle demasiado y que, al final, se ha terminado rompiendo. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero, por lo menos, Pedreol sigue afirmando que Mbappé va a venir al Real Madrid. Es la única, es la única esperanza que nos queda. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad donde queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol & Fan.